El verdadero golpe, columna de Germán Vargas Lleras. No queda sin el camino de una convocatoria por decreto o de conmoción interior a una asamblea constituyente. Hace un par de semanas señalé en estas notas que la intención del gobierno no era otra que convocar un proceso constituyente, pero con un camino distinto al previsto en el artículo 376 de la Constitución Nacional, o sea, dictando un decreto de emergencia. Petro, desde su primera intervención en Cali hace un mes y luego en Córdoba, a propósito de las convocatorias a universidades para que se formen asambleas estudiantiles y profesorales, viene impulsando el tema. Así ocurrió en la mal llamada asamblea cafetera, y de un tiempo para acá, en cuarta reunión grande o pequeña concurren. Pero la etapa fue la entrevista con José Manuel Acevedo para RCN. Si pudiera quedar alguna duda, ésta quedó definitivamente resuelta. Entre las perlas de la entrevista destacó la más relevante. El poder constituyente no se convoca, es el pueblo el que se convoca él mismo para decir sobre aspectos fundamentales. Y yo pienso que el poder constituyente ya arrancó. Y la mejor, yo invito a que se miren menos las formas que el contenido. A cada pregunta sobre la Constitución hizo una habilidosa finta. Finalizó advirtiendo que el pueblo debe saber que ha llegado a un nudo gordiano y es necesaria su intervención para que el país cambie. A mi modo de ver, no queda sino el camino de una convocatoria por decreto de emergencia o de conmocio al interior a una asamblea constituyente, que recoja el sentido del pueblo. Una constituyente al estilo de Baudo, cuyo objetivo principal será la permanencia de Petro en el poder. El proceso constituyente tendrá su momento pulgurante cuando coincida, a mediados del próximo año, con aquel de la paz total y, en particular, con el acuerdo que se pretende firmar con el ELN, recogiendo todas las aspiraciones de esta organización en cuanto al nuevo orden político del país, el nuevo modelo económico y el programa de sostenibilidad. Mejor dicho, que por la vía de este proceso constituyente, se incorporen a nuestra nueva Constitución, todas las pretensiones de esta guerrilla. Alrededor del proceso constituyente veremos actuar, ya no solo a los grupos de campesinos, pescadores, trabajadores y estudiantes, sino muy especialmente a los frentes populares, a los cabildos abiertos, a las juntas de acción comunal y por supuesto, a las guardias indígenas y campesinas, todos debidamente financiados con el propio presupuesto nacional, a través del DNP y el de Prosperidad Social y la Unidad de Gestión del Riesgo, todas presididas por los más agueridos activistas. También llegan a los recursos de la salud, y ojo, los de las pensiones, y quien duda, también de Copetrol, como ocurrió en Venezuela. Y por fuera de la legalidad, también estarán convocadas a impulsar este plan del volumen, Marquetalia, la disidencia de Mordisco, la de la Sierra Nevada, la primera línea, y cuánto delincuente o narcotraficante quiera aportar su grano de arena a este proceso revolucionario. Tienen todo por ganar. El próximo 24 de mayo, se va a discutir con el ONN la metodología de la participación de la sociedad en el proceso, porque, como se ha aceptado por las partes, el que manda es el pueblo. A través de esta, tendremos en los próximos meses miles de encuentros en todo el país, que servirán para promover un ambiente de agitación total, o pre-revolucionario, dirán algunos. A este cóctel, se estarán sumando las redes de distribución de microtráfico con presencia en 854 municipios, de los cuales ejercen control directo o indirecto en más de 420, con apoyo de las organizaciones que, en paralelo, negocian la paz total con Pet. Es imposible hacer los cambios que necesita Colombia en tan solo cuatro años, y más cuando el Congreso no lo ha permitido. Lo anterior lo repiten Petro y Francia, al igual que se preguntan. ¿Y por qué vamos a irnos si Uribe y Santos se quedaron ocho años cada uno, y el cambio hasta ahora está comenzando? ¿Por qué será que no somos capaces de advertir esta amenaza? ¿Alguien hoy de verdad piensa que llegaremos a elecciones con este gobierno resignado y pendiente de ver a quien le entrega el poder? Yo no. Posdata. Nadie debería ser indiferente a esta situación. Por eso invito a salir masivamente a la marcha convocada para hoy. Vamos a notificarle a Petro que no resistiremos a su constituyente legal, a sus nevastas reformas y, sobre todo, a la pérdida en nuestra hora mejor apreciada en la crisis.